Yo vengo a rapear, tómalo relax, sabes algo nena mi nombre es Yacel Tu lo sabes nena yo no te hago feliz, oye pues morena yo solo te amo a ti Óyeme esto va para tus oídos, sabes algo baby ya no estoy más desprimido Oye mi amor ya no estoy más aburrido y sabes algo nena tengo ganas de salir Te invito a salir yo te invito a volar, te invito a bailar yo te invito a gritar Te invito a tomar cerveza por montón, oye pues mi amor y también yo traigo ron Sabes algo nena yo si te doy el sabor, mi nombre es Yacel yo no soy un vacilón Sabes algo nena yo te voy a enamorar, sabes algo nena yo te voy yo a besar Ven para de mi, yo voy para de ti, sabes algo nena yo si te hago feliz Mi nombre es Yacel ya tu lo sabes mi nena, sabes algo nena tu eres mi sirena Morena, hermosa, ven para de mi, yo te regalo cosas y yo te hago feliz Sabes algo nena eres tu muy bonita, oye mi amor tu eres mi sexy gordita Sabes algo nena yo si te hago volar, siempre en mi mente y en mi alma tu estás Oye mi amor tengo ganas de besarte, sabes algo nena ya me estas enamorando Enamóralo tu eres mi obra de arte, sabes algo nena y yo soy el pintor Oye mi amor yo siempre yo te voy a pintar, sabes algo nena siempre me vas a enamorar Que vengo del futuro para hacerte muy feliz, sabes algo nena tengo ganas de abrazarte Oye mi amor ven para de mi, yo voy para de ti y yo te invito a volarte Vamos, vamos, vamos a volar, siempre en mi mente baby tu estás Oye mi nena no te voy a olvidar, por eso mi amor yo siempre yo te voy a amar Yo te amo mucho, yo te lo aseguro, sabes algo baby yo no soy tan duro Duro pa'l amor yo si yo soy es muy blando, oye mi amor ya me estoy enamorando Dame tu número, tu número de ser, sabes algo baby para yo poderte ver Sabes algo nena no te puedo olvidar, esa sonrisa me hace sonrojar Oye pues morena ven para de mi, tu eres mi sirena yo te invito a volar Yo no soy un ángel tengo una nave espacial, oye mi amor y vamos pa' otro lugar Sabes algo nena allá no vas a llorar, siempre en mi mente mi amor tu estarás Sabes algo nena yo vengo del futuro, oye mi amor yo soy solo tuyo, solo, solo tuyo Yo soy para ti, yo soy de Toronto y tu lo sabes baby yo estoy tonto por ti Yo, yo, Toronto City, yo, sabes algo nena no te puedo olvidar Eres mi gordo y siempre yo te voy a amar, gorda, gordita, bonita Ven para de mi, mi sexy morenita, sabes algo nena yo no soy el mejor Oye mi amor pero yo no te hago rap, yo, yo, yo solo hago rap por ti Soy un poeta y esta letra man para ti